Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal Comprar Mejor, donde tenéis las guías imprescindibles para hacer compras sobresalientes. Si quieres tener toda la información importante y necesaria antes de elegir un colchón, estás en el sitio ideal. En el vídeo de hoy vas a aprender que con tan solo hacerte 4 preguntas puedes decidir cuál es el mejor colchón para ti, el que mejor se adapta a tus necesidades. Después te daré 4 tips que debes tener en cuenta antes de comprar un colchón. A continuación vienen algunas preguntas que te habrás hecho varias veces y que aquí vas a tener resueltas para que no tengas dudas a la hora de elegir el mejor colchón para ti. Y como premio final te indicaré dónde puedes encontrar los colchones con mejor relación calidad precio del mercado a unos precios increíbles. Te garantizo que si ves este vídeo hasta el final vas a tener en tu poder las claves necesarias para hacer tu compra perfecta. Empezamos con la guía. En el mundo de los colchones la tecnología está muy desarrollada y prueba de ello es la cantidad de tipos y modelos con sus distintas variantes que existen en el mercado. Esto hace que elegir el colchón que mejor se adapta a ti no sea una labor sencilla, pero no te preocupes que estoy aquí para ayudarte y dejarte las cosas claras. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo, por lo tanto la elección del colchón es una decisión importante ya que de ella depende que tengas mejor salud, que descanses correctamente, que duermas bien, que reduzcas los dolores de espalda, que te levantes con más energía, que tu humor no decaiga a lo largo del día, etc. Para empezar debes saber que existen cuatro tipos de colchones, viscolásticos, de lates, de muelles y de espuma. Cada uno cumple su función, pero no se puede decir que unos son mejor que otros, ya que según las cualidades y características de la persona hay que buscar el que mejor se adapta. Vamos con las cuatro preguntas que debes hacerte para decidir cuál es el mejor colchón para ti. Pregunta número 1. ¿En qué postura duermes habitualmente? Si duermes boca abajo debes elegir colchones blandos con el fin de evitar malas posturas, sobre todo en la zona del cuello. Si duermes de lado, la mejor opción son colchones de dureza intermedia, que se adaptan bien tanto a caderas como a hombros y permiten que el hombro se hunda levemente para encontrar una postura cómoda. Si duermes boca arriba te conviene un colchón tirando a duro para evitar malas posturas cervicales y lumbares. Pregunta número 2. ¿Cuánto pesas y cuánto mides? El colchón tiene que ser por lo menos 10 centímetros más largo de lo que mides. En cuanto a la anchura, si es para uso individual de 90 o de 110 centímetros está muy bien y si el uso es de dos personas, un ancho de 150 centímetros es lo habitual. El grosor del colchón es recomendable a partir de 25 centímetros. Las personas con sobrepeso necesitan un colchón duro con buena sujeción que evite deformaciones. Un colchón de firmeza intermedia es totalmente válido para personas delgadas o con peso normal. Pregunta número 3. ¿Pasas calor en la cama? Los colchones más frescos y que mejor ventilan son los de muelles y por lo tanto son los más recomendables si sudas mucho, pasas calor o vives en sitios cálidos. Los colchones de viscoelástica con grafeno van muy bien también para personas calurosas porque disipan extraordinariamente la temperatura. Si en la cama pasas frío, las mejores opciones son los colchones de látex de espuma o viscoelásticos, ya que guardan mucho más el calor que los colchones de muelles. Ya vamos por la mitad del vídeo. Si te está gustando, te recomiendo suscribirte al canal haciendo clic en el botón suscribirse que hay debajo del vídeo. Una vez suscrito, te aparecerá una campanilla. Haz clic en ella para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Pregunta número 4. ¿Te mueves mucho al dormir? Si te mueves mucho cuando duermes, debes elegir un colchón bastante firme para que te muevas y gires sin dificultad. Cuando hablamos de un colchón duro, debes tener en cuenta que ha de ser lo suficientemente firme para que sujete bien el cuerpo y reparta su peso de la forma adecuada, aunque no tiene por qué ser tan duro que resulte incómodo. Un colchón por encima de todo siempre debe ser cómodo para la persona que lo usa. Ahora ya tienes las claves para elegir el colchón que mejor se adapta a ti. A continuación te voy a dar 4 tips para que decidas el tipo de colchón que mejor te va. Tip número 1. Los colchones de espuma suelen ser los más baratos, pesan poco, no transpiran bien y no son muy recomendables para un uso prolongado. Tip número 2. Los colchones de látex son muy adaptables y flexibles, no pierden la firmeza, pesan mucho y guardan bastante el calor. Tip número 3. Los colchones viscoelásticos son flexibles, se adaptan muy bien, son indeformables y eliminan los puntos de presión sobre el cuerpo. Tip número 4. Los colchones de muelle suelen tener buen precio, transpiran muy bien y son frescos. Ahora vamos con una serie de preguntas y respuestas que solucionan muchas dudas sobre los colchones. ¿Cuánto dura un colchón? Haciendo un uso habitual y normal del colchón, la duración media estimada está en torno a los 10 años. Pasado este tiempo, se recomienda cambiar de colchón. ¿Cada cuánto tiempo hay que dar la vuelta al colchón? Si el colchón es de una cara, no hay que darle la vuelta nunca. Tan solo, si es necesario, hay que girarle para que quede la parte del cabecero en el piecero de la cama. Si es de dos caras iguales, es conveniente voltearlo y girarlo cada seis meses. ¿Hay que proteger el colchón? Es conveniente poner una funda adicional, elástica y transpirable, evitando usar tejidos plastificados. ¿Qué es la densidad de un colchón? La densidad es la cantidad de ese material que hay en un metro cúbico. En los colchones se suele hacer referencia a la densidad de las espumas y de la viscoelástica, normalmente en kilos por metro cúbico. A mayor densidad, más calidad del colchón. ¿Qué tipo de colchón se recomienda para personas obesas? No hay un tipo de colchón específico que encaje bien para las personas con sobrepeso, pero sí que se puede afirmar una serie de características que favorecen a las personas obesas, como son alta densidad del núcleo, espesor a partir de 27 centímetros, firmeza media o media alta, buena transpirabilidad y la capa de apoyo debe ser suave pero firme, que se adapte bien al cuerpo y aguante su peso. Colchón para pareja en la que una persona tiene sobrepeso. ¿Cuál elegir? Lo más importante en este caso es que tenga independencia de lechos, para que una persona no moleste a la otra cuando se mueva. Para ello, además del tipo de colchón, también es aconsejable que sea cuanto más ancho mejor, ya que así se mantiene mucho más la independencia de lechos. En estos casos va muy bien tanto los colchones de muelles ensacados como los colchones de espuma HR con viscoelástica. ¿Qué diferencia hay entre los muelles ensacados y los muelles bicónicos? Los muelles ensacados van dentro de una bolsita y actúan de forma independiente durante el descanso. Los muelles bicónicos son los muelles de toda la vida. Así que los colchones de muelles ensacados se diferencian de los colchones de muelles bicónicos sobre todo en que mantienen la independencia de lechos. Tienen menor efecto rebote y ejercen mucha menor presión sobre el cuerpo. En ambos tipos de colchones se mantiene su firmeza característica y su extraordinaria transpirabilidad. ¿Qué tipo de colchón se recomienda para una embarazada? Por su dureza y firmeza van muy bien los colchones viscoelásticos y los colchones de muelles. Los viscoelásticos evitan los puntos de presión y se adaptan muy bien a la curvatura de la columna. Los de muelles son firmes, confortables y transpiran muy bien. Para finalizar ya solo me queda decirte que si quieres ver los colchones con mejor relación calidad precio del mercado y con unos precios estupendos haz clic en el enlace que tienes en la descripción del vídeo y también le tienes en el primer comentario. Para terminar dos recomendaciones. La primera suscríbete a mi canal haciendo clic en la imagen redonda para no perderte ningún vídeo. La segunda puedes ver el siguiente vídeo que es muy interesante. Que lo pases bien. Hasta el próximo vídeo.